y bueno el primer consejo es preparar tus equipos fotográficos pero otra vez con lo mismo mismo consejo si el mismo consejo te comento mi experiencia en una ocasión no caiga mis pilas tanto de la cámara como de mis flashes y fue una experiencia muy desagradable tenía que esperar que la pila caiga y luego tenía que poner otra calidad cuando se descargaba una tomaba la otra y me atrasé un poquito con respecto a las pilas del flash tuve que mandar a uno de mis asistentes a que comprara esas pilas doble al colmado y en verdad me hacía falta el asistente luego para que me ayude con algo entonces usted se evita todo eso preparando sus equipos un día antes que los lentes estén limpios que la pila esté encargada todo eso porque a veces confiamos de que está bien y no es así y bueno otro punto es ir formal al evento recuerda que es un evento formal e independientemente tu estilo de vestimenta pues trata de ir formal además trata de llevar algunas tarjetas para dárselo a posibles clientes y bueno el consejo número 3 es ir temprano al evento no sé por qué a mí me pasa que cada vez que voy a hacer graduaciones llueve o algo extraño y misterioso entonces cuando lluevo obviamente el tránsito pues se atrasó un poquito y la gente cuando se termina el evento muy difícil se tome foto la gente lo que quiere ir a celebrar la gente ya está cansada el evento a veces dura hasta más de una hora y la gente lo que se quiere ir entonces usted se evita a lo mejor aún problemas con fotografía si va una o dos horas antes y bueno para este evento de graduación llegué súper temprano porque había pocas personas a lo mejor fue por la lluvia pero en parte fue positivo porque me dio tiempo de ordenar mis equipos con mis asistentes que sería la recomendación número 4 siempre lleva personas que te ayudan que te asisten a montar las luces a cualquier eventualidad nunca haga ese tipo de eventos solo para que se evite el contratiempo así que si no tiene asistente así fijo no se contrate hasta su primo pero lleves siempre a alguien a la toma de fotos siempre parecen sonidos indeseados son una guagua vendiendo plátanos o un perro gritando es increíble pero bueno ya una vez que yo tengo mis equipos configurados con tiempo temprano pues yo me tomo mi tiempo tomando fotos al graduando bien para que así la foto quede lo más profesional posible y no hay prisa porque estoy temprano así que de ahí radica la importancia de llegar temprano a este tipo de eventos fotográficos y el último consejo y quinto es cubrir la actividad completa no cometas el error de porque ya le tomaste la foto temprano a los graduando pues te va disfruta el evento toma esas fotos importantes cuando ellos están a lo mejor entrando en marcha cuando se va a premiar algún estudiante o alguna persona toma foto a todo del evento posteriormente esas fotos puedes venderla a como extra a los tutores o a los mismos graduando si gusta e incluso esas fotos tú se las puedes regalar a la institución educativa pues que te dio luz verde para que tome la foto o si no también puedes vendérsela a ello el punto es cubre el evento completo porque detrás de esas fotos hay beneficios económicos muchos fotógrafos pues piensan que a lo mejor porque la cámara tiene una vida útil pues para que yo voy a tomar fotos que a lo mejor no están pagas realmente pero la cámara tiene una vida útil pero lo que se daña per se cuando la cámara pues llega a su límite es el obturador y eso se cambia y listo y para que eso se dañe son muchas las fotos son miles de fotos que usted tiene que tomar así que déjese de eso y tome fotos en cantidad y bueno hasta aquí los cinco consejos para tomar fotos en eventos de graduaciones te recuerdo que te suscribas a nuestro canal como siempre y recuerda que en nuestra página web foto aprendizaje tenemos un curso gratuito de fotografía con retoque con adobe photoshop lightroom por si te interesa pues date la vueltecita por allá y nada dios te bendiga mucho y chao chao gracias 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 Gracias.